Muy buenos días, nueve horas, cuatro minutos, y la antesala de este programa realmente es espectacular. Presentate como un rabioso heterosexual. Rabiosamente heterosexual y en mi me salió, ¡Rabiosa! ¡Estoy rabiosa! Lo mismo que decís fuera del aire, decilo ahora. No, no, ya quiera el cuerpo, ¡Rabiosa! Recién fui sometido a una encuesta, el grupo está hostil, quiero decirles que el grupo está hostil. Tenemos un Carlos Picante. ¡Ay, hostil! ¿Qué llamamos hostil? Están hostiles. ¡Calla! Es una encuesta agresiva. Hostil tener una confianza de hablar nada más. Te hice una pregunta muy clave. Pero que no tenía nada que ver con nada, sacada de contexto. No, porque le dijiste, la trataste de hombre, entonces... ¡No! ¡Fue un detalle! ¿Vos te fijaste? A mí no me ofende ya más nada. Entonces no la traté de hombre. Te pregunté si nunca te habías comido un traba, nada más que eso, y ¿qué contestaste? Una a una, decí. No, entonces Barbie me dijo... No, no que... No, entonces Barbie me dijo, pero ni siquiera una mamona. Y le dije, no, soy rabiosamente heterosexual. Y yo estuve floja ahí. Sí. No, vacunate, vacunate. Porque a mí es como si me hubiera preguntado lo mismo. ¿Nunca tocaste una vagina? Y yo también le tendría que haber dicho, yo soy rabiosamente puto. Claro. Y bueno, pero... Bueno, así comenzamos el día, les quiero decir. Rabiosa, rabiosa, estoy rabiosa, rabiosa. Bueno, así comenzamos el día. Primero quiero saludar, te quiero saludar a vos, Carlos, porque hoy es el día de la cosmonáutica. Y para mí vos sos el astronauta. Yo soy un astronauta. ¿Pero qué es cosmonauta? El cosmonauta, un cosmonauta. Ah, el cosmos que va al alto. Bueno, hablando de espacial. Rabiosa, estoy rabiosa, rabiosa. Basta. Es que duro ni la manzana. Ay, sí. Toda grandota. Uf. Como me gusta a mí. ¿Vos bienvenidos? Toda grandota, grandota, como me gusta. Chicos, el frío que hace acá adentro. Que no te agarre Garfunkel. La antártida. El tigre. Ay, me mata si me ve Garfunkel. Me tira. Te caga un tiro. Me tira y me agarra del pelo para que parezca que estoy viva. Te comes. Eso fue lo peor. Sí. Acomodar el animal para que parezca que está vivo. Sí. Qué cosa espantosa. Qué lindo lo que acaba de hacer Lizzie. Amé, amé, me encantó y se lo voy a robar. Es ir cantando canciones que definan a la gente que pasa por la puerta. Ah, muy bueno. Espectacular. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a ver, para que no tengo mucho para decir. Yo no conozco muchas canciones. Ese es el tema. Ese puede ser Lescano, el que va para allá. Algo de gorrita. Pero pasó uno y decía, puto, 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 puto. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque es como, yo no paro de aprender cosas radiales. Vivo, escuchando para aprender cosas. Otras, por supuesto, las dejo pasar. Y esto me... Puto, 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 puto. ¿Va dirigido a...? No, va dirigido al que pasa. Al que pasa. Verde, que te quiero, Verde. Verde, si él te fue, se llama. Verde, que te quiero, Verde. Así. No escuchan, ¿no? Acaba de pasar un muchacho vestido de verde. Vestido de verde. Bueno, es así, chicos. Es así. ¿A vos no te pasa en situaciones? No, para nada. ¿A vos? Jamás. Pero no te pregunto nada todavía. Ah, ok. Perdón. Es que va más rápido a la cabeza que ella. Por eso. No, chica. La cabeza va más rápido. La cabeza contesta antes. No, no. Jamás. No te pregunto nada. Jamás. No, que a veces en situaciones, sean familiares, de amistad, de pareja, hay una situación conflictiva y te viene una canción y la alargas sin darte cuenta que tiene que ver exactamente con ese momento. Y es una... A ver, a ver, a ver, me perdí. Y estaba, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba con una señora más grande que yo en ese momento y estábamos discutiendo y yo digo, estoy rodeado de viejos vinagres. ¿Me vino? Ah. Ah, te musicalizás. Ah. Pero sexy motherfucker, sexy motherfucker. Está muy bien, está muy bien, pero estás bien puesto la canción. Estoy bien, chicos, estoy bien. Es un ejercicio. Sí. ¿Quién es Violeta? ¿Quién es el corazón? No hay que decir, no hay que decir, ¿por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Gracias, Lizy, por tanto. Perdón por tan poco, diría Diego de la Sala. Che, estás muy mona. Sigo, hasta esta semana sigo con este pelo. No, no, no. Es que ese pelo es tu pelo. Es que cuando se arruine no tengo otra para reemplazarla. Bueno, bueno. No, porque yo me piso atacar. Ya estoy... Pero por qué sos... ¿Sabés por eso sos compulsiva, vos? ¿Sabés qué hice ayer a la noche? ¿Dónde está el termo de la Barbie? ¿Sabés qué hice ayer a la noche? Me puse a ver, como a todo el mundo le gustó la peluca, a ver si ya vendían otra. Me quería comprar cuatro más. Cuatro iguales a esta, ¿eh? Es mucha. Bueno, pero así ya tenía. Pero mi amor, te queda perfecta. Porque esto se arruina. Disfrutá lo que tenés mientras tanto. Vos decís. Cuando no lo tenés, no lo tenés más. Traigo otra, está bien. Yo igual te lo digo porque yo no soy así. O sea, yo soy más como vos. Ahí no tengo más jabón. Hay que comprar cuatro o cinco. Ocho. Ocho. Hay que tener mucho. Ocho. Hay que tener stock. Cuando pasó la pandemia, viste que no se podía salir a comprar. Nada, no sé. Claro, peor. Yo estuve casi tres meses sin necesidad de comprar nada porque tenía de todo. Yo me preparo para la guerra. Yo estoy preparada para la guerra. Y lo primero que se termina es el papel higiénico. Es lo primero que se acaba. No me hables del papel higiénico que está, Carice, en un café. Se vieron por casualidad. Está bien. No voy a parar. No voy a parar porque cuando algo me gusta, soy intensamente pesada. Bueno. Está caro el papel, decías. Está caro el papel. Diez lucas, cuatro rollos de papel higiénico para limpiarte el ojete. Pero yo... Se llama... Bueno, ocho y pico. Ocho y pico. Bueno, lo que pasa es que vos compras doble hoja y un papel. ¿Qué querés que compre? ¿Algo para que me deje todo el culo raspado? Hay un campanita de oferta. No, mejor que vide. No, no, no. Que es como servilleta. Na, 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 na. Bueno. Hoy es el día del vidrierista. Te quiero decir. ¿Cuántos días más cómodos? Le quiero mandar un saludo a todos los vidrieristas que es un trabajo. Un trabajo dificilísimo. Dificilísimo y que ha quedado ya. Debe haber pocos especialistas. Sí, ¿no? ¿Y si? Para poner. Porque ahora el del negocio lo arreglo yo. Le mando un saludo al bocha de Loncopue que rompía los vidrios porque nadie cambiaba vidrios. Así que iba y rompía la noche con una hondera y cambiaba. El mismo. El mismo, claro. Y el gomero hacía lo mismo. Como Chaplin. Como Chaplin. Chicos, qué frío tengo. Con la tuya me entretengo. Tengo un frío que me remuero. Desde que entramos que decimos que tenemos frío. Está bien que sos negro y no entendés. Y ruso. Y ruso. Negro, ruso y no se te ve. Pero dale, date cuenta. Ay, Dios. Dios, qué bonito. Qué cosa bonita. Bueno, el pronóstico dice que va a haber una máxima de 20 grados hoy. Frío. Frío. Yo me había puesto otro saquito y traje este en la... Eso nos da mucho calor. ¡Adiós! Qué linda la polera. Y me puse la muchacha de chandre de polera. Yo soy estrella de pantufla. No, porque es muy finita. ¿Pantufla? Como la tuya, Carlos. Así de finita igual que la tuya. No es reya, es verdad. Te lo dije, pero sí. Era la marreira de la radio en los 90. No, pero es una forma de... No, me caí de la radio. No, tu poronga. No, Carlos. Se hablaba en los 90 de mi poronga. Todo el tiempo, Carlos. Todo el tiempo. Y ahora me lo venís a decir, diría Gastón Pau. ¿Y qué querés que te vayas en ese momento para que te sientas mal? Ahora ya que ya está, ya pasó. Pasa final. Esas cosas hay que guardarlas hasta la muerte, Elizabeth. En el cajón, no. En el cajón. Jamás. Nadie dijo nada de vos, mi amor. 20 grados la máxima para mañana se pronostica. Mínima de 14, máxima de 19, pero lluvias. No. Para el mañana llueve. Y ojo al dengue, porque si llueve, va a llover el sábado, va a llover el domingo y la semana que viene de nuevo, temperaturas altas. Son, ¿cómo se llaman los signos, los designos del cielo que nos están ayudando? Sí, sí. No, no, no. Mosquito otra vez no. Las fuerzas del cielo son. Esa, no me acordaba la palabra tan pelotuda como era. La fuerza del... Seguirán si eran los designios. Y están las fuerzas de la tierra también, ¿eh? Bueno, eh... ¿Por qué va a haber un nuevo paro? Si está todo bien. El 9 de mayo. Si está todo bien. 9 de mayo o 9 de mayo. Ay, déjense de joder. Se quejan de... Yo quiero saber dónde está ella. ¿Dónde está ella? Es lo único que quiero saber. Porque cuando yo la agarro con algo, ya lo dijo Lizita Agliani. Sí. ¿Dónde quedó? ¿Está por acá? ¿La tenemos cerca? Está llegando. Está, está... Está difícil. Que no venga más, chicos. Está engañando. La única que puede llegar tarde soy yo. La única que puede tirar cosas soy yo. Eso ya va a decir antes. La única que puede... Que le vamos a empezar a exigir que llegue horario, viejo. Pero en los mínimos, si todos llegamos temprano, ¿por qué una de las personas constantemente va a llegar tarde, toda esta semana? ¿Por qué? ¿A mí me preguntas? No, no, es una pregunta en general. Yo toda la vida... Es más, tuve un programa que durante... Lo hice de 17 años, no sé cuántos años estuve. 15 años creo que estuve al aire. La verdad que yo no soy de los que cuentan. Bueno, y hoy festejamos el programa 123. ¡Qué lindo! Sí, vamos a ir todos a comer a una pizzería. Gracias por invitarnos, porque siempre es de canje. Sácate la foto en el banner, dale, vení. No puedo. Porque son los 150 programas. ¿Qué haces, Carlos? Son los 150 programas. Que sacamos una foto comiendo la pizza, ¿puede ser? De ninguna manera. No entendí qué hacías. Me sacaba el suéter y me ponía la cama. Pensé que no te podía sacar el saco. A veces me pasa, sí, que no puedo. ¿Sabes que hoy tenemos un Carlos difícil? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Carlos? No, viste que uno a veces se levanta con ganas de matar 200 personas. Ay, Carlos, no, 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 en serio. Así no, problema de radio, no, no, no. Así no, si te ganas de matar gente, andate a otro lado. No, Carlos, no. ¿Te doy un fusil? No, no, tengo, tengo. Está lleno de ganas. Las malas están ganas. Todavía no tenés 70 para ser domiciliaria, no. No, claro. Para nosotros no te agarras domiciliaria, te rompen el culo ni bien entrás en la cárcel. ¿Vos sabés si en Finlandia la gente está mejor, digamos? No, tranquilo. ¿Te trata mejor? Tranquilo. Bueno, chicos, las cosas van a ir mejorando. Climáticamente. No se sabe bien en dónde, porque con este clima va a haber lluvia, después va a haber calor la semana que viene, y el mosquito del dengue va a huelos. ¡Nace! ¡A picar! ¡A picar! ¡A picar! Sí, claro, pero nadie te va a hacer nada, porque ya el mosquito está, lo tendrían que haber hecho antes, ahora bancátela, y el que se tenga que morir, que se muera. Ya está. El precio... Uy, no me... Quiero odio hablar de esto, pero tengo que hablar. ¿De qué? El álbum de la Copa América ya salió. ¡Oh! Vení cuando quieras, puta. ¡Uy! No ven... No, ni entres. Ya vení corriendo, apurado, con cara de su... Con la lengua. Blanca. Blanca. Sí. Me ha pasado tantas veces. Me gusta mucho que lo que hice mucho yo, ahora lo pueda pelotudiar. Bueno, yo les decía que durante 15 años hice un programa de radio que se llamó Tarde Negra. Claro. Porque nunca pude llegar temprano. Claro. ¡Tarde Negra! ¡Tarde Negra! Ah, no era porque iba a la tarde. No, era porque iba a la tarde, pero aparte, maravillosamente, Barragán, el mejor escritor de todos los últimos tiempos radiales, entonces me puso Tarde Negra. Muy bueno. ¡Tarde Negra! ¡Tarde Negra! Cuando estaba, cuando yo llegaba tarde, ¡Tarde Negra! Y cuando decían, ¡Tarde Negra, Negra, Negra! Para mí es un problemón llegar tarde. Lo he padecido toda mi vida porque mi papá llegaba tarde. ¿Ah, sí? ¿De ahí viene? No, no sé de dónde viene. No tengo idea. Lo padecí los domingos que tenía mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi mamá. Ya nos habían bañado a mi hermano y a mí. Y en la casa chorizo esperábamos que llegara mi papá. Mientras esperábamos, era, otra vez va a venir tarde. ¡Ay, la cantaleta! Porque el niño va escuchando cómo menosprecian a su progenitor que eligió tu mamá de alguna manera en algún momento de tu vida. Entonces allá ellos ponían la mesa porque querían almorzar. Y nosotros estábamos ahí todavía esperando a mi papá. Y bueno, los chicos están muertos de hambre. Lo que es no tener ni idea de cómo ser padre. Lo que es no saber cómo... ¡Ay, el catálogo del buen padre! ¡No! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡La gotita en la cabeza! Cuando mi papá llegaba, que por lo general llegaba tarde, 45, una hora tarde. Es tarde. ¡Ahí está! Yo lo digo que esperaba que sonara el timbre para terminar la tortura de todo lo que me estaban diciendo de ese hombre adorado por mí porque la ausencia hace que uno adore. Lo magnifica. Uno magnifica al otro y lo hace sentir mucho mejor de lo que es. Pero constantemente. Entonces, el llegar tarde para mí es un tema. La impuntualidad... Igual he llegado tarde toda mi vida. Es incorregible para mí la impuntualidad. No, no, se corrige. Yo me corrigí. Estoy total. No, hay gente que no. Yo lo sufrí con Fena. Y era imposible. Era esperarlo una hora. No se puede, pero hay gente que llega tarde todo, todo el tiempo porque cree que los demás lo tienen que esperar. Claro. Pero no es así. A mí me han hecho los años, después de 15 años de tarde negra, empecé a llegar temprano. No te digo a todos los lugares, llego todo el tiempo perfecta, pero sí trato de llegar... Te acomodás. ...en un horario... Capaz que llego 5 minutos tarde, que no es llegar tarde. No, hay 15 siempre de tolerancia. Sí, 15 ya me parece un montón. No, 10 como mucho. No, para mí en una radio... No, en una radio sí. En una radio sí. En una radio tiene que estar antes. En una radio mínimo sí. Bueno, decíselo... No, hablo de nosotros. Hablo de nosotros, ¿verdad? A París. Ay, mirá como mira. Desde el chiquilín. Porque aparte sabe. Sabe que está mal, pero digo, todos los días calculás mal. No, no contanos. Vení, queremos tu opinión. Porque queremos saber qué le pasa. Yo ya expliqué que vengo de un padre que venía tarde. Dejala sentar ahí, gordito. No voy a dejar sentar. Ay, con sentada. ¿Querés un mate? Sentate ahí. Está entrando Camila al estudio. Explícanos por qué acaba de entrar Camila Metzorana. Todo una semana. Explícanos por qué llega siempre tarde, reina. Todo una semana. No. Vos no le tires letra, porque te estoy viendo. Miércoles y jueves llegué temprano antes que vos. No, no, no me digas lo que hiciste bien. Te estoy hablando de lo que hiciste mal. Lo que hiciste bien es lo que corresponde. O sea que a mí eso no me importa. Se complicó la economía de este país, como vos bien sabrás. No tengo idea de lo que me estás hablando. Yo gano muy bien. No estoy viniendo más con mi auto. Entonces no dependo de mis... No manejo solas mis horarios. Pero pará, ¿por qué no venís más con tu auto? ¿Por qué no podés pagar la nafta? Sí. ¿Por qué aumentó la nafta? Esto es una luca al litro. ¿Una luca? ¿Una luca? Yo ayer llené el tanque, chicos. Yo ayer llené. Ay. ¿Cuánto gastaste? ¿50 lucas? 65. Ay. Tu tanque es grande también. No, pero tenía la mitad. No, no. 65 lucas. Y tenía la mitad de tanque llena. Ay, yo tengo miedo, me está llegando a la mitad el mío. La hermosa. Bueno, contanos más, dale, linda. Bueno, y se complica, se complica. ¿Qué? ¿Se complica qué? ¿En qué venís? Vengo con una compañera que trabaja por acá cerca y bueno. Comparten gasto. Sí. Y no manejo mis horarios yo. Si es por mí, saldría más temprano, llegaría un poco... ¿Y por qué no dijiste todo eso antes de empezar la semana? Porque las excusas son para los... No, las excusas no se televisan. Primero no se televisan. Claro, yo me hago cargo de mis horarios. No, pero vos tenés que decirlo antes. Che, miren que me va a pasar esto esta semana. Solo por esta semana. Solo por esta semana, pinché la goma la semana pasada. Ay, que vas a tener... Pero estoy teniendo un problema. Ay, vas a tener que ver el neumático. No sabes lo que comentó el parche. 200 lucas. Y que no se haya roto el neumático porque no lo compré. 2.80, 2.80 me dijeron. No, pero doy fe de la etapa que está pasando porque ayer me pidió que la tire en Liniers. Me dijo, ¿me tirás en Liniers? Esta quiere mi hija. Voy soviando, voy soviando. Esta quiere mi hija. Esta quiere mi hija. No quiere eso, ranasta. Esta no quiere Liniers. Esta quiere mi hija. Para nada. Carlos siempre le pide a alguno que lo deje en algún lado. A mí. Así fui yo esta semana. Soguí la vuelta a todas las personas que me encontraban. Te queríamos saber. Sí, disculpa. No, no, está muy bien. ¿Sabes por qué queremos que estés temprano? Porque es muy importante tu presencia en esta radio. Me hace muy bien tus palabras. Simple presión le metió. Anda tranquila. Le metió una presión. Llámala tarde. Llámala. Chico, no, pero a mí nunca me hicieron esto, pero yo llegué tarde toda la vida. Llegué tarde tipo 45 minutos. Eso es mucho. A la radio. Un programa de dos horas. ¿Cómo vas a llegar? ¡Qué loca! ¡Loca de la cabeza! Dos horas tarde. Hacemos reunión de recursos humanos. Para mí no hay que contratar gente pobre. Para mí no hay que contratar gente. Para mí no hay que contratar gente. Hagamos reunión de recursos humanos. ¿Cómo le ponemos la oficina? No le quiero poner a Aldana de nombre a la oficina. No, no, no. No, ¿qué le podemos poner de nombre a la oficina? Recursos humanos. Nunca hay nadie. No, lo que pasa es que ahora hay gente. Lo que pasa es que el otro, el que maneja todo, nunca está. Sin recursos humanos. No, no, pero ya le vamos a encontrar el nombre. Pero bueno, es un lindo momento para empezar a decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. No hay que contratar gente primero. No hay que contratar nada de gente. Si vienen a pedir aumento de sueldo, cerrá y pon un cartel que diga Ya vuelvo. En una hora vuelvo. Porque en una hora no se van a quedar. Los programas duran una, dos, tres horas. El único, cuatro, nuestro. Enorme, eterno. Era un voucher, que se callen. Pero, decíle, y si no, ahí está. Tené un par de vouchers para que se callen. Dale unos yogures. Se están tratando, no hay planos en la frente. Unos yogures, dale. Dale unos vouchers de cosas vencidas. Dale unos vouchers para que vayan. Papel higiénico, ¿sabés qué contentos se van a ir? Chicos, yo les doy, no paramos de darles ideas. Y todavía en las empresas de ustedes hay recursos humanos. Digamos, la palabra ya recursos y humanos, las dos cosas juntas, yo ya lo expliqué que no van. No. Porque no hay recursos y cada vez hay menos humanos. Cada vez la gente es menos humanitaria. Cada vez la gente menos piensa en lo que pasa afuera. Yo, 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 yo. Bueno, les quiero decir, tengo 10 claves para corregir la impuntualidad desde ahora mismo, en este momento, allá, no puedo cantar lo que quiero cantar ahora, ya, en este puto momento, pero puedo hacer lo que quiero, si la gente no ve lo que yo veo. Pipo chipolati. ¿No? No sé qué es el tratamiento de hacer. Ya, 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 ya. Vamos. La mejor manera de dejar de ser impuntual es simplemente siguiendo estos consejos y practicándolos diariamente. A ver, a ver. Porque este rasgo revela tu falta de profesionalismo. Mirá, yo soy recontra profesional, tengo 28 martinfierros en mi casa. ¿28? Soy tremenda. Contale. Divino todo lo que hago. Pero bueno, llego tarde, ¿qué querés que haga? Primero, toma conciencia del perjuicio de faltar a tu compromiso de ser puntual y luego implementa estas estrategias. Todo lo que dijiste arriba, me estás haciendo la cabeza, me estás haciendo creer, me molesta todo lo que me dijiste ahí arriba, porque no sos ni mi psicólogo. O sea, no me digas nada, ¿ok? Primero, dividí las tareas en pequeñas porciones. Yo no voy a hacer dieta, tengo que venir a laburar. Pequeñas porciones. Registra día y hora para que esté completo cada círculo de responsabilidad que te... Eso es una pelotudez, chico. Alta forrada se llama esto. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿A dónde van corriendo? No sé. Se van a morir igual, chicos. Pero antes. Son gringos igual, ¿eh? Toma conciencia del perjuicio. Bueno, nada, me parece toda una pelotudez. ¿Qué que haces? Utilizar la visualización... Pero estaba anotando. Forradas. No sirve, chico. Salía antes. Boludeces no, tratemos de boludeces. Y listo el pollo. Y aparte, no, pará. Diez cosas. Planificamos separado. Organizado. Primero está escrito desde un lugar de una pretensión. Renegociás y llegás tarde. Sin que se haga una costumbre. Si sabés de antemano que no vas a arribar a tiempo, avisá o cami... Arribar. Arribar a los aviones en el aeroparque y en Ezeiza. Escribir bien. Es algo que no todo el mundo tiene la capacidad. Utilizar al menos dos alertas previas a cada compromiso. Chau, chicos. Bueno, ¿tienen hijos pequeños? No. No. Deberían. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué tendrían más gastos? No, ni menos, ni loco. Hoy hay un hijo, no. Porque quiero que gasten más. El óleo calcario. ¿Qué cotiza un óleo calcario? Los pañales, son carísimos. Quiero que gasten más plata, chicos. Porque resulta que ahora viene el tema de la Copa América. Los pibes van a querer qué? ¡Figuritas! La FIGUS. Al álbum y todo eso. ¿Te acordás cuando se agotaron? Bueno. Otra vez. Los precios para juntar la FIGUS de Messi y el resto de los campeones del mundo se dispararon y aumentaron. No. No puede ser. Chicos, el mercado es libre. Y como libre. Libre como el mercado que te aumenta. Yo soy libre. Y sin comparar. Libre de cagar a quien quiera desde arriba del obelisco. Cada empresario se está subiendo arriba del obelisco y desde allá arriba se baja los pantalones y nos caga a cada uno de los argentinos. Si vos no estás en capital, te caga de donde sea el monolito más alto que tengas, el de la plaza que tengas en tu pueblo, donde sea, cada uno de los empresarios que te aumentan te están cagando desde arriba del obelisco. ¿Quién está arriba? Correte, correte. Correte. La prepaga está arriba. Correte. Mirá. ¿Quién está? Es que no sabíamos que se iban a ir tan al carajo. Ah, no. ¿Vamos a hacer algo? No. No. No sabíamos que se iban a ir tan al carajo. No se sabe. Correte. Les voy a decir, si ustedes quieren que sus hijos háganle fotocopias. Claro. Compren que uno, junten con los papis, compren, qué sé yo, 100 paquetes de figuritas. Júntense con los papis, abran todas las figuritas, que aparte que es un trabajo que es divino, y fotocopia, chico. Si hay alguien que sepa pintar, las pinta. También. Y las reparten para todos los chicos. ¿Qué quieren que haga? Igual hay un alma generosa dentro de la empresa que ya Sotoboche pone las plantillas. Entonces la gente, lo que hacían los padres era mandar a la imprenta y se hacían sus propias figuritas. Claro, el tema es que lo que tiene de lindo la figurita es cuando rompes el paquete. El sobrecito, el paquete. Ese romper el paquete y no saberlo. La sorpresa. La podemos hacer, si no están caras, en gomita. Chicos, papis. ¿Qué? Los papis y mamis, que se ocupen de hacer eso. ¿Y eso qué mes va a hacer? Ahora. ¿Ahora? Ah, la copa. Bueno, van a estar, y se los tengo que decir, tenemos un... Sí, la fanfarria. Redoblante, fanfarria. Fanfarria, redoblante. Redoblante. Corto, por favor. Redoblante corto. Pónganle las cosas. Le voy a decir a Lissi. No, no, ese no. Tiene idea. Ahí está. Nunca. Ah, y ese. 550% más caras. Es un montón. 550%. Porque es algo que los niños no necesitan para comer. No. Porque si ya, si los alimentos te los aumenté al 200%, lo que es para la recreación, tranquilamente te lo puedo aumentar al 1000%, si se me canta bien la chota. Está liberado el álbum. Bueno, 550% más caro que los que había en el Mundial de Qatar 2022. El valor del álbum es barato, chicos, porque hoy no hay nada por abajo de 10.000 pesos. ¿Cuánto? 4.000. Nah. En blanda. Cuánto. El álbum lo podés comprar, lo que no podés es llenarlo. Claro. Pero lo podés hacer dibujar. Dibujá, dibujá. Dibujá, capaz que el nene te sale artista. De los huequitos dibujá. 4.000 pesos en su versión tapa blanda. Está bien. ¿Para qué querés tapa dura? No. Tapa dura viene de 16.000 pesos estamos hablando. Ah, tapa dura. Y ya después va a empezar a pasar que no haya figuritas. Claro, escasez. Y que Yuya empiece a conseguir. Y que Yuya, no digas que Yuya es el mercado negro de las figuritas. Es el dealer. Tenemos un dealer de figuritas. ¿Por qué yo te pedía figuritas? ¿Para quién las quería? Porque las conseguía él. Claro, pero ¿para quién las quería? Porque hiciste un regalo. Porque Vicente ya era grande. No, pero fue el regalo. Hice un regalazo. Pues sí, hiciste un regalazo. Ah, fue el último regalo que le hice a Vicente de figuritas antes de los 18. Con álbum importante. Claro, con álbum importante, es verdad. Claro. Un símbolo. Fue un símbolo de que ya sos grande. Fue un regalo. ¿Qué te acuerdas, Eli? ¿Vos no? Es unas cosas... Porque yo tengo... Ese es tu biógrafo. El biógrafo de Elizabeth. No, mi biógrafo es Mariano de Floresta. Tengo muy cerrado ciertas cosas de mi vida, ni me quiero acordar. Aparte, chicos, lo tratamos al aire. Ah, mirá. Mientras los paquetes con cinco figuritas cada uno tienen un valor de mil pesos, la diferencia es notoria respecto de los grandes torneos anteriores, ya que durante el Mundial de Qatar 2022, el precio del paquete era de 150 pesos. ¿150? ¿Qué hora? No, no es nada. Chicos, no existe. No, 150 pesos, nada. A mí me da hasta vergüenza de darlo a un trapito, esa plata. No, hay una propina. Hay que estar atrompada. Una propina insultada, si dejas eso. Insultada. Y vos viste que ahora te sacuden con pasamelo por mercado. Ya no te piden más la plata. Anda a laburar la concha de tu hermana. Anda a laburar. Anda a laburar la concha de tu hermana. Te sacan el post, Neto. Ay, me dejá. El sobre de figuritas aumentó casi seis veces. En este momento el álbum costaba 750 pesos en su versión tapa blanda, 3.000 en su versión tapadura, por lo que el incremento fue del 433% en el caso. Un montón. Un montón. Un montón. Con estos valores se estima que completar, perdón, un álbum de la Figus de la próxima Copa América que se va a disputar en Estados Unidos. ¿A partir de qué fecha va a ser? ¿Junio? A mitad de año empieza la copa con la participación de los equipos de la CONCACAF. CONCACAF. ¿Qué nombre? La CONCACAF. ¡Parece la número un punto! La CONCACAF, ahí viene. Ponlele un buen nombre, estúpido. CONCACAF. Lo que demanda una inversión inicial mayor de 155.000 pesos. ¿155? Si vos querés tener 10... Ah, no sé. Chicos. No. ¿Qué menos se puede gastar hoy en un regalo? Con los nenes. Rogando que no toquen demasiadas repetidas. Bueno, de eso dependeremos de... ¿Sigue siendo Panisi? Panini. 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 Panini es el ciego. Panini es el ciego que canta, estúpida. El 2022 se requerirá de 22.500 pesos para completar los 638 espacios. Ahora les quiero decir una cosa. Si la figurita es la que estamos viendo en YouTube, quiere decirle que están sacando figuritas con la camiseta vieja porque esa no es la camiseta nueva de la selección. No voy a pagarte el 550% más para tener figurita vieja. De camiseta vieja. ¡Dale, flaco! No, es que ese es el problema de este libre mercado. ¿Cómo es la canaceta? No solamente es libre mercado para la plata que te voy a pedir, sino para la calidad de lo que te voy a vender. Te voy a vender mierda. Porque vos, ¿sabés qué? Para mí vales eso. Te lo voy a cobrar carísimo y ¿sabés que te voy a vender? Te voy a vender mierda te voy a vender. Pero esta camiseta no es, señor. No, me voy a ponerle la estrellita a mano, pide. Adoré que un nene festejó el cumple de seis años con una temática. Yo creo que ese nene sos vos. Yo creo que si uno volviera atrás en quién es, porque uno piensa que hubiese sido de la vida de uno si su vida hubiese sido para otro lado. Pero también creo que, ¿cómo sería hoy de nene? Sí, sí. Hoy, pero con lo que es hoy, no con lo que fue. El nene que fue con el contenido de hoy. El nene que hoy tiene lo que tiene. El nene que hoy puede lo que puede o no puede lo que no puede. Que ya caminó. Que ya caminó, que ya hizo, pero es nene. Experimentado. Yo creo que si vos fueras un nene, vos hubieses hecho esto. El nene, en su cumple de seis, eligió para la temática de su cumpleaños, la estación de morón de tren. ¡Ay, lo vi ayer! ¡Qué buenísimo! ¡Lo amo! ¡La quiero! Y al lado hay los alfajocitos de maicena hechos por la madre. Era demasiado alto. Más chiquito el alfajocito, porque eso es puro... Mamá los hacía chatitos. Mucha maicena. Claro, es que chatitos es mejor porque tiene más dulce. Yo no podía creer que las panelas dieron así y mamá los hacía chatitos. Porque tan altos, el único que se te atraganta, tiene que hacer... Lo matá de una asfixia. Una patadita en el pecho hay que largar al nene cuando tiene que comer ese... Dale una Coca-Cola. Es hermoso, ¿eh? Es hermosa. Ay, sí. La temática es hermosa. Chicos, si ustedes pueden, entren a YouTube, Pop Radio 101.5 y ahí van a ver al nene. Lo que, con el cumple de seis y todo abajo, la temática, con unos alfajocitos altos, por cierto, que es la estación de morón. El orgullo de ser moronense. Nah, nah. Es hermosa. Se llama Felipe. ¿Eres un tren para vos? Se llama Felipe. Tuvo su fiesta decorada con los colores característicos del tren, celeste, blanco y negro. La réplica del vehículo. Eso sí es la réplica. Es lo que se puede. Es un vagón, me parece. Un vagón, sí. Allá hay otro. No hicieron todo los vagones. Mirá qué lindo. Hay dos. Hay tres. O son trailers, no sé. La estación Felipe. Está muy bien hecha, ¿eh? ¿Qué más hicieron? Alfajorcito de maicena, celestes y bolsitas con la señalética. Señalética. Señalética se dice. ¿Señalética? Sí. De los trenes. A todas las señales se dice señalética. No, por favor. ¿Señalética? Señalítica. Ah, similar a la de la estación. El año pasado el nene festejó sus cinco años. ¿Saben con qué temática? ¿Con qué? De subte. Muy bien. Ay, le gusta la... Ay, le gusta la... Ferroviario. O se come en el pollo sobrero o se va a terminar, no sé, dedicando a manejar trenes. Sí, sí, sí. Motorman. Otras temáticas que piden mucho para los cumpleaños, porque viste que yo estoy haciendo ahora... Sí, la investigación. No, no, no. Hice... Wedding. La wedding. 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 No. Wedding. Happy birthday de niños de Planet. Ok. Planner. 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 Planner Children. Planner Children. Países. Por ejemplo, no sé, haces un país. Sí. París. Haces el Coliseo. Ay, la Francia. La Torre Eiffel. Ay, qué top. Francia, Londres. La Torre Pisa. Te haces un Italia. Bueno, Morón. Bueno, Morón. Es un país. ¿Saben lo que sale mucho, mucho, mucho? ¿Qué? Furia de gran hermano. No. ¿De verdad? ¿Furia está? Sí. Ayer estuve en la peluquería que le mando un beso grande. ¿Tú hubieras hecho lo de Furia? A la mensa, no. Y se renota, te digo. Me fui a tejer y me corté el flequillo como corresponde. Mueva las cabezas, mueva las cabezas. Lo que se nota. Entran dos más jóvenes, entran dos Andresito al que le mando un beso grande que ya no es joven, pero no pararon de hablar de gran hermano. No de Furia, de gran hermano. La pelada, la pelada que se pone. No, y hablan de estrategias y de que si está bien. Yo tanto no me interesa eso, pero... Chicos, en serio, todavía sí. ¿Te acordás Coty y la correntina? Sí. Entró, bueno... La de la pasada. Sí, entró para mover un poco el tablero ahí adentro con Furia y todo eso. La que salía con Conejo. La que salía con el Conejo. Y como es, y Furia ya piensa que Coty entra para querer sacarla de gran hermano. ¿Quién es Coty? Coty es la correntina, la correntina que... Pará, pará, no me acuerdo cómo decía, que... ¡Que se bacha! ¡Que se bacha! ¿Qué es lo que pasa en la interna? Porque hablan de, es lo que yo veo en las redes, ¿no? De insultos, de inadi, que se dicen mogólicos. No, lo que pasa es que es bastante brava Furia, ¿viste? No, pero hay una violencia. Hay una violencia noatoria. Y bueno, lo que pasa es que juntás a un montón de gente. ¿Pero saben lo que pasa afuera? Porque si no se cagan a Conejo. No, no saben lo que pasa afuera. Adentro es Disney. No, pero es un espejo de lo que está sucediendo ahora, porque, por ejemplo, se está utilizando como insulto la palabra mogólico. Mogólico. Ahora se puede, flaco. Mogólico, gordo. Gordo puto. Si lo dice el presidente... ¿No se podía? Si lo dice el presidente, yo lo voy a repetir. Gordo puto. Eso me encanta. Ahora, es increíble que todavía dé leche esa vaca. Yo creo que va a dar siempre leche. Sí, sí. Es impresionante que uno... Digamos, pero evidentemente algo de la sociedad está reflejado ahí adentro. Porque si no, la gente no hablaría de esto. Pero hace casi cuatro meses que están ahí adentro. No, digo que todo lo de la sociedad está reflejado. Porque juntás a 20 personas que son totalmente diferentes. Y ahí adentro, conviviendo, se refleja todo lo que te pasa. En pareja, con la familia, con los amigos. ¿Quién sos? Aparece, pero amplificado. Porque está todo el día la cámara prendida. No sé por qué nos sirve después hacer eso en la tele. Digo, eso se hace en la tele. Pero si da tanto rating. Cuando uno lo que quiere... ¿Por qué la gente lo mira? Porque busca la verdad. Te gusta ver de verdad. Y espiar. La mierda del otro. Bueno, ¿por qué no lo sinceramos entonces? Entonces los programas de televisión que tiran mierda, no la tiran abiertamente. Digo, porque si le da rating. Y si esto tiene rating. Algunos lo hacen. Háganlo de hub, pero de verdad, pero con todo. Bienvenidos a ATM, ¿no? Pero no haciéndose los buenos. Tirando miedo. No diciendo, yo soy del lado... Porque viste que uno siempre hace esto. Lado de furia. Desde un lado. Desde el lado donde vos creés que vos estás del lado de la bondad. Y el otro es la maldad. Y por eso le das y le das. Yo creo que habría que sincerar la propia mierda que es uno. Y a partir de ahí, nada. Empezar a... Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Bueno, otro de las cosas que se ven mucho para cumpleañitos y le estás por hacerte cumpleañitos a tu nene. ¿Qué? Parlante JBL. ¡Oh! Muy lindo. Muy lindo. Planeta Tierra. Sí. Ay, con un animal planeta Tierra. Zamba de paca paca. No, no, pasa zamba. ¡Afuera! Zamba paca paca. Chicos, esto es un poco fuerte que no lo conozco y no sé lo que es. Es el baile del ataúd. ¿Vos sabés lo que es el baile del ataúd? Ah, el de los negros, sí. Claro, los negros cuando se llevan a enterrar... ¿Qué le vas a hacer de todo esto? ¿Qué te gustaría? El ataúd. El trena. Le encantan los trena. Bueno, pero también que le compramos entre todo un paquete de figuritas. Sí, claro. Y ya está. No, pero no se pongan acá. Y ya está. Ay, no se pongan en gas. Hay otro que sale, cantidad, y no lo van a poder creer. ¿Qué te parece? Que no me rompan más los huevos, le parece. Para que no te la aplasten yo. Bueno, toma. Pero muy poco, porque si no me queda el culo afuera. ¿Cómo te queda el culo afuera? Nada, me piden cosas con la camioneta. Ah, te queda el culo de la camioneta. Yo digo, es un gran cantante, nos encanta, pero después de Despacito es como haber hecho El Ciudadano... La bomba tucumana. El Ciudadano... Yo me voy a otro lado. El Ciudadano Kane. Hiciste la mejor película de tu vida y después hay que superarte a vos mismo. ¿Cómo haces? No puedo ser amarillo. No podés. Justo pasó el señor que camina despacito. Bueno. Despacito. De caminar despacito. Vamos a romper las pelotas con Despacito en un momento. Es que va a los baches caminando despacito. Despacito, despacito. Despacito. Cortina, despacito. Y el último que es también, y esto va a dar también para un futuro, para que pensemos en qué va a devenir la Argentina de acá a 10 años, porque me acuerdo mucho que era cuando hablábamos de Menem, que era qué va a pasar con esta gente que se crió o que va al colegio en la época de Menem. Bueno, después vimos lo que pasó. Y bueno, hay niños que eligen. Como temática, lo tengo que decir. No. Mi ley. Ah, sí, se ponen peluquita. Y hacemos lo que se puede decir. Como tosierra, ¿no? ¿Cuánto hay que gastar para hacer un cumpleaños infantil? Me gusta. ¡Oh, muchísimo! Me gusta porque si estás por festejar el cuero, todos tenemos que festejar el cumpleaños de un niño. Y el cumpleaños del niño hay que festejárselo. ¿La docena de empanada cuánto está? No, el paquete. 50 lucas. El paquete de chiquita. Empanada a los nenes no le voy a dar. Pero para los viejos, para los grandes que te vienen a la noche. No, para los viejos, para los grandes que te vienen a la noche. No, para los viejos. Primero, vamos a empezar a sacar temas. Si el nene tiene determinada edad, si el nene está escolarizado, si no lo necesitas en el taller y lo escolarizaste, porque además que el nene ya está trabajando en un taller. Tiene que trabajar en la fosa. En la fosa y tiene nueve añitos y bueno, le haces un cumpleaños en la fosa. Con la construcción, ¿no? ¡Feliz cumple, nene! ¡Feliz cumple, bebé! ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí. Mientras sacás el motor, sopla la vela. ¡No, no, no sople la vela! ¡No, no, no! ¡Qué chifo, pelotón! ¡Qué combustible! Sí, sí. Bueno, si el nene está escolarizado, se le invita a los amiguitos. Y punto. No se le invita a los padres de los amiguitos. Y no se invita a adultos. De adultos invita a los abuelos. ¿La madrina? La madrina, no sé. Los tíos. Por el regalo. Pero si son muchos tíos. Bueno, los hermanos. Si son muchos tíos y tienen muchos primos. Y esos primos no juegan con los nenes del colegio. Siempre estás incómodo, le tenés que poner a alguien para que los una. Es un problemón. No invitemos a todos los nenes del colegio. Al grupito más cercano invitemos. ¿Sabés qué pasa? Que no podés invitar a todos. Ahí queda muy mal. Es que no hace un tramo a la criatura de chico. No, al no invitado le creas una situación de mierda. Es necesario, chicos, pensar que vamos a partir de 400 mil pesos. ¿Sí? ¿Y qué querés gastar, estúpido? Por los souvenirs, la bolsita. No, souvenir no va a haber. Ay, no. Si no hay souvenir. Lo que va a haber es piñata. Y les voy a dar bolsita y cada uno lo que saque de la piñata se lo pone en la bolsita. ¿Qué bolsita? Mucho papel picado en la bolsita. Caramelo masticable barato. ¿Cómo amaba yo armarle a Vicente los cumpleaños si me iba y le compraba la piñata? Lo que voy a meter adentro de la piñata. Armábamos las bolsitas. ¿Qué regalo iba a tener cada nene? Caramelito. Ay, no. Qué personalizado. Pulseras para las nenas, para los nenes, qué sé yo, una hondera. No, una hondera no sé. ¿Sabes que no me da el número? Porque lo hago en casa, no voy a alquilar salón. No, no lo hago en pelotero. Te digo, te sale más barato el salón. Te rompen todo. Debo tener 100 lucas de salón, si no. Te rompen todo. Más. Más de 100 lucas. Bueno, ahí ya lo bajo, lo hago en casa. Yo te digo porque estoy en precio. ¿Sabes cuánto está el bolsón de papas fritas de 500 gramos? ¿Por qué compras un bolsón de papas fritas de 500 gramos? Sí, compra todo grande. Sí, porque cumpleaños a mi sobrina. Ah. 5.000 pesos. El bolsón de 500 gramos. ¿Pero al nene qué se le da, digo? Papas fritas, chisito, palito. Chisito, palito, pancho. Pancho, pati. No, pati es un problema. Pancho. Pancho, chico, que se coman cuatro panchos cada nene. Chao, listo. San guchito de miga no. No, está loco. ¿Qué es san guchito de miga? Está loco, señor. Bueno, a empanadas a los nene, ¿no? Qué cumpleaños tan pobre. Ninguna empanada, ¿no? No invitemos nenes veganos, te pido, por Dios. No, no me traigan nenes veganos. No pregunten pelotudeces de, ¿hay algún nene que sea vegano? No, bueno, es que no venga. No, es lo que hay. Que no venga. Tráelo comido. Sí. Tráelo comido al nene vegano. Tráelo con zanahoria. En mi casa igual se colaboraba la familia. Cuando después se queda la familia, traía a ellos alimentos para grandes. Claro. Pero si va a haber grandes, los grandes se quedan en un lugar donde comen lo rico y las porquerías se les da a los nenes. Lo que siempre sobraba era el pionono. Porque alguien traía un pionono y los nenes no comen piononos. Los nenes es porquería. Y hay un nene que siempre se da cuenta de que la buena comida está en otro lado y cada tanto pasa. Sí. ¿Qué querés, querido? ¿Qué querés? Tiene hambre. Mira el plato. ¿Qué querés? Te mira el guapo. No, porque te mira el champuchito rico que tenés el palmito. Y te señalas un champuchito. Y tenés un champuchito de palmito bueno. Allá. Y con el pueblo de Tapazo un poco le decís, ¿qué querés, nene? Con un champuchito. ¿Qué querés? Un champuchito. Anda, anda para allá. No, pero. ¿Quiere un champuchito? Anda para allá. ¿Quiere un champuchito? Conseguí tu champuchito. Ya estamos hablando de cuánto salen los cumpleaños si te despertás, Reina. No, no, las temáticas. Ya sale el del valor. La impuntual. Ahora, la impuntual no pudo ponerse en ritmo todavía. Bueno, se le suman invitados al alquiler del salón. ¿Cuántos estamos? 400.000 pesos. Ah, es el salón 400 lucas. ¿Y 5.000? Se le suman invitados para contar con 30 menores y 20 adultos. ¿30? ¿Eso es en el canal? Un servicio de snacks y bebidas para adultos, torta y un show de magia. ¡Ah, con todo! ¡Todo esto! ¡Ah, qué alivio! El mago, ya que moló, el mago. No, está bien. Yo te lo vendo así con todo. Son 400 lucas, está perfecto. 30 menores, 20 adultos, servicio de snacks y bebidas de dudosísima calidad. Dudosísima calidad. Lo que dice beber bien fría. Porque aparte dice snacks y bebidas para adultos. Snack no es comida. No, no. Snack es una papa frita. Es un maní. Con mucha suerte un pollito cortadito. Pero vienen para la torta. Acá lo importante es la torta. ¿Qué te venís a llenar acá? ¿Cuánto coste hizo una torta? Y yo me estoy cogiendo una que me... No, no. La torta de cumpleaños. No, 30 lucas debe estar. Si una pasta fuera una tarde de lucas. Yo se la pido a vetular. Claro. No, bueno. Mirá, una pasta fuera en una panadería. Todos se la piden a vetular. 11 lucas, 12. ¿Una torta cuánto está? 20. 30, 20. 30 lucas. 20 lucas, seguro. ¡Hacé la voz! No te enseñaron a hacer nada en tu casa, chiquita. Comprá el pionono y hacé con pionono. ¿Cómo torta con pionono? Cortás redondelitos de pionono. Y le vas poniendo capa, 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 capa. Ese es un rojel falso. Ya está. Bueno, rojel. O con tapa de empanada, un rojel. No, todo es muy grande para rojel. Alquiler del salón. El precio varía según el día de la semana en la que, con razón, los pibes están haciendo los cumpleaños a los miercoles. Claro, vamos a los miercoles. El precio varía según el día de la semana en la que se realiza el cumpleaños. Por ejemplo, si es lunes a jueves, por la tarde, cuesta 205 mil pesos el salón. Mientras que los viernes sale 230 mil y los sábados, domingos y feriados, 265 mil. Bueno, no es tanta la diferencia. Y, pero si empezás a sumar... ¿Cuántos juntos qué era? Todo junto. Ah, con todos los chistes. Pero son 50 personas, 30 pibes y 20 adultos. Es un montón. Chicos, acá tengo información real de un productor que está en el tema. Ese señor Iván Cano que dice que ahora la moda es hacer el cumpleaños entre todos los que cumplen en el mes. En el mismo día, claro. En el mes, ¿no? Lo festejan entre cinco familias, por ejemplo. El detalle en la bolsita lo pone en el saloncito y hay caramelos que dicen no hay plata. Y dice que... Acá me dice... ¡100% real! Acá me dice la cocina de Mami que una torta personalizada. 10 porciones, 30 lucas. En adelante. Subieron todos los insumos. Y bueno, claro. Bueno, Mami. Subieron los insumos. Mami, ¿qué querés que haga? Me encanta cuando te rompen el culo y te dicen... ¡Me subió todo! Mami, lo insumo. Bueno, el alquiler del salón ya te dije. El monto incluye el alquiler del salón por dos horas y media, que es lo mejor. Porque ahí se te van o se te van. En tu casa no se te van más. Eso es lo bueno. Usualmente para 25 niños y 15 adultos. Con los distintos juegos que incluye el lugar. Así como también personal de cocina, un animador. Un animador es poco. Que no le den micrófono. No le den micrófono. Son pesadas e intensas. Y un camarero para todo. Los nenes se cagan de hambre. Yo, el camarero. El camarero para 15 personas, uno solo, olvídate. Hay que darle plata para que nos traiga. Sí, sí. Dale plata, gordo, para que nos traiga los hinchitos. Sí, viejo. Toma, para que estemos... A la hora de sumar invitados sobre la base de 25 niños y 15 adultos, los costos varían según los distintos salones. En algunos lugares se cobra un extra por cada persona que se sume, mientras que también suele ser necesario contratar a un animador y un camarero más. Claro. Está muy bien. En este caso, si bien puede cambiar de acuerdo al lugar elegido, se contempla un gasto extra de unos 25 mil pesos si se suman 10 invitados, 5 menores y 5 adultos. No vengas con tu papá y tu mamá, mi amor. Que te esperen en la puerta. Mi amor, ¿qué va a entrar? No llores. No. Tenés 4 años. No llores. Hacete fuerte. Tu papá y tu mamá van a esperar en la puerta. Mirá, hay un payaso. Puede venir el payaso. O el mago que la haga. No digo, la palabra desaparecer nunca la quiero usar. O el mago. No llores. No llores. No llores. No llores. Venja. 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 Los chicos que lloran van a ir todos adentro de este baúl. Y el mago Pepe va a hacer magia con ustedes y van a aparecer durmiendo en sus casas. Entren todos los nenes que lloran a este baúl. Que se portan mal. Que se portan mal. Los nenes que se portan mal adentro del baúl del mago Pepe. A mí lo que me gusta es el padre impuntual que va a buscar al nene, al pelotero o a la fiesta media hora más tarde. Todos esperando al padre. ¡Al padre! Perdón, ¿y cuando lo dejás en otro cumpleaños? No, no, no. Es que para los padres son más pelotudos, chicos. Bueno, el presupuesto base de los salones ofrece la comida para los niños que puede ser elección. Snacks. Ya cuando dicen eso, no digan snacks. Son palitos, son papitas. Pizza. Son pizza. Es una opción. Sí, pizzeta dame. Porque la para pizza. O panchos más bebidas. Muy bien. No está mal. Opciones saludables. No quiero que sea saludable en la casa el nene. Bastoncitos de zanahoria. Claro. Cereales, frutas, galletitas y budín. Galletitas y budín no es sano, disculpame. En el caso de los adultos la comida no suele estar incluida. Si quieren que traigan un lechón entre ustedes. En este caso se pueden sumar distintos menúes. Siempre dependiendo del lugar. Por ejemplo, la bebida y el snack libre cuesta 2.000 por adulto. Es decir, pero aparte no te dan alcohol. Chicos. No, sin alcohol no te puede. Agrega Fernet. Yo voy a poner Fernet, moca y cerveza. Gintón y Gintón. Y Gintón. Y Gintón también. Si lo hacemos tipo hasta las 5 de la tarde, voy a traer un Gintón. Bien mamado, una baratita de Gintón. Esto pibe que fumárselo, loco. ¿Cómo me lo fumo si no? Amor, por favor. Si se contempla 20 invitados mayores, es decir, 40.000 pesos si tuvieras que dar de comer. A lo grande. Eso es a las 4 de la tarde, el cumpleañito. ¿Qué tenés que venir a comer? ¿A la qué? Por favor, anda a comer a mí, chicos. En algunos lugares se puede solicitar un menú adulto con bebida libre que incluye pizzas o empanadas y sándwiches. Libre, chicos. Cuesta 9.220 por persona. No está mal. Taliza. No, va a comer una burla y sabe de 10 lucas. Es decir, 184.400 por 20 adultos. En muchos casos, de todas formas, los organizadores de cumpleaños suelen llevar la comida para recibir a los grandes, que en muchos casos son los padres. Es decir, el niño invitado no tiene que venir con el padre. No, no, no. El padre se queda y que se vaya a echar un polvo con otra mamá y después le ponemos un pasacalle, que es el pasacalle de la discordia. Roba marido. Rosa Rosa. Dejen de joder. Vayan a coger. ¿Qué tenemos que estar dándole de comer a ustedes, sanguchito y empanada? Basta. Dale. Despacito. Dale, 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 despacito, llenando siempre despacito. Y vienen corriendo las chicas despacito. Pero, bueno, la torta tradicional, esta torta. No, no, estoy hablando de la torta. Una torta, torta. Bueno, mal los precios. Dice 19.500 pesos. Bueno, si es personalizada, nos decíamos. Sí, claro. Mientras que una premium con decoración a elección puede llegar a los 45.000 pesos. El trencito. La piñata, desde uno de los salones cobran. Anda al 11 y compras la piñata vos. Claro. Compras la piñata. Compras todos los chiches. Compras el piriri, piriri. Hay una que es como el afilador. El afilador, sí. Me gusta. El espatazuegra. El espatazuegra. Compras porterías en el 11, por favor, te lo pido. Hasta las 7 de la tarde está abierto. Antes. Más un picado no. Andate antes. Sí, hasta las 5 me parece. Ticoral, loticoral. Hay de todo para comprar. Enorme, enorme. En Pastel y Lavalle hay como 10 caras de cotillón. Todo Pastel, todo Lavalle. Todo, todo, todo. ¿Qué vas a ir a pedir? Mucho papel picado así hace bulto. No, no quiero tanto papel. Pero si lo haces en lo de otro. A mí me gustaba comprarles, gastaba cantidad de plata. Era otra época. Le compraba aerosoles para que los chicos se tiraran. ¡Oh, la espuma! Máscaras. Chicos. No sé, se van a asustar. No pijoten en la calidad del globo. Es muy importante. Se rompe al toque, si no. Se rompe al toque. Y hay unos que parecen que están buenísimos, pero se inflan así. Son chiquititos. Son chiquititos. Compren buenos, compren los nacarados, los buenos, los grandes. ¿Cómo va? En cuanto a la piñata, ya te dije 540 pesos. Los casalones cobran 540 por niño. Es decir, en el supuesto de 30 menores invitados, el monto de la piñata asciende a 10. 10.200. Armá la voz. Armá la voz. Incluye la bolsita para llevarse de recuerdo. Bueno, está muy bien. Extras. Más allá de los juegos y las atracciones que ofrecen los salones como el pelotero, pista de baile, plazas blandas para los más chicos. También es posible sumar algún show o entretenimiento extra. Mirá. Barney. El tío Carlos quiere hacer de payaso y le sale mal. Y los chicos se asustan. Tío. Qué pesado el pariente. Están todos los pibes. Ya, está todo el show. Los chicos se asustan. Qué pesado el pariente. Porque después me agarro y 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 me agarro. Pero no, no actúes. No, no hay nada. Hay payaso, no hay comida. Se puede contemplar un ejemplo. Un castillo inflable para saltar cuesta 32.000 pesos. Un show de magia. ¿Les gusta a los chicos el show de magia? De verdad me lo pregunto. Que le hagan globity y le regalen. Si hacen desaparecer a alguien, sí. Y malabares que ronda, ahora sí, que ronda los 30.000. No son 30.000. Justo, tenés que... Justo. Perdóneme. Sí, justo. Dios mío. Se pega. 30 lucas. Salón de fiesta en los perfidos. Salón de fiesta ESMA se llama. Los fiestas. Me invitaron a recorrer a ESMA. Hay que ir. El museo. Me invitan a los periodistas a recorrer para que tengamos un poco de criterio. Y de memoria. En el momento de hablar. Sí. Y conciencia. Sí, pero yo voy más por el castillo inflable que por el magos. Ah, me encanta. Me prefiero. Si le querés poner maquillaje y glitter a los chicos que después tenés que estar lavando los horas. No, eso tenés que tener plata. 20.000. 18.900. Sí, eso garpa. Ahora, yo me voy a cumpleaños que recuerdo, no tan de la infancia, es primero el de Elizabeth Bernazzi, que es tope de gama. Pero yo no pongo todas esas pelotudeces. Castillo inflable tenés que poner. Yo pongo el último, es que tengo miedo por el vómito. Las máscaras de Humberto están buenas. Está muy bien. Y después otro que recuerdo que fue maravilloso. Yo tengo muchas ganas siempre de poner un inflable. Sí, está bueno. Para atrás de todo, para que estén así en la última parte, inflable. Para que lo tengan. Lo que pasa, perdóname, que el inflable se te lo llevan temprano, no es que lo vienen a buscar al otro día. Claro, el inflable está al otro día. Y la verdad que para el inflable al mediodía, rayo del sol, comiendo, el inflable para la noche. El metegol tuyo garpa mucho. Sí, el metegol garpa. El metegol siempre garpa, que aparte se arma esta cosa. Para que lo tengan en cuenta, yo un día fui a un cumpleaños, que no se hizo en un pelotero, se hizo como una especie de boliche que se llama Monoloco, que ya no existe más. Y lo vi al cumpleañero que había comprado un pedazo de mortadela y lo estaba cortando. ¿Para quién? Para hacer sándwiches para todos los invitados. ¡Ah, qué bien! Lo amo. Con pan, entonces vos llegabas y lo veías al ancho cortando la mortadela y lo único que había para comer era sándwiches de mortadela. Con una colita mechada, lo cortaba. Y una piñata loca, ¿no? Bueno, chicos, les puedo dar para que sientan que son unos negros de mierda que no merecen ni siquiera, que no le pueden comprar a sus hijos nada. No digas así. No digas. Bueno, chicos, esta es la realidad. Perdóname, somos nosotros o ellos. Pero sos muy... Pero es la realidad, dejémonos de joder. ¿Qué vamos a estar hablando con eufemismos? Bueno, pero... No, las cosas como son... Hombre de color, ¿querés decirle? Al pan pan y al vino vino. El que puede, puede y la que no critica. Salones de lujo tengo para el cumpleaños de Ana García Moritán. Ah, la hija de Pampita. Luca Cuero y Sara Burlando. Igual todo lo hacen por canje, quiero que sepas. Ah, sí, sí. Y claro, todo, 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 casi todo. Más famoso, más canje. Canje, canje, canje y canje rabioso. Canje cumple, feliz. Bueno, gran variedad de cáteres, música, shows en vivo, pistas de baile, decoraciones que hicieron para los cumpleaños que se han soñado. La hija de Pampita y el marido de Pampita cumplió años en julio. La pequeña que cumplió dos años lo celebró, ¿saben dónde? ¿Dónde? En Alvear. ¿Dónde? 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 En el Four Seasons, mi amor. ¡Oh! Repleta de globos, mini pelotero, un castillo. Ahora, teniendo ellos una casa divina, ¿por qué no la ponen en la casa? Para no ensuciar. ¿Por qué no ensuciar? La temática elegida para la fiesta, ¿qué fue? Princesa. ¡Cesas, mi amor! Un castillo blanco decorada con globos de colores verdes. ¡Ay, yo quiero ver! Mirá lo que es el castillo si podés entrar a... ¡Hermoso, eh! ¡Ay, yo quiero ver el castillo! Pop Radio Cinturo 5. Bueno, divino, verde, rosa, amarillo, celeste, violeta, los globos, ¿no? Tonos, pastel, Pampita y el marido de Pampita eligieron el personaje favorito de Ana. ¿Cuál es? Y Plim Plim estuvo presente. No sé quién es Plim Plim, chicos. El payaso Plim Plim. No, a ver, busquemos a Plim Plim. El payaso Plim Plim es. Es el payaso Plim Plim. El payaso Plim Plim. Pero existe. Se despechó la nariz, ese chico de tornuro, dijo fuerte a Chis. ¡Ay, Plim Plim fue! Luca Cubero, mientras tanto, cumplió su primer añito. Ahí está el payaso Plim Plim. Ahí está. Mirá lo que es rico. Tengo la otra versión. Es un dibujito animado. Sí. Su primer añito bautismo. Ah, primer año y bautismo. Todos juntos hicieron. Agarrados. Bueno, en total es todo canje. Sí. En exclusiva en un salón en Palermo. Uy, en Janos. Todos se hacen Janos ahora. Ah, sí. Casamiento, Janos. Entrega Martín Fierro, Janos. El hijo de Mika Bicicolte y Fabián Cubero tuvo una temática de fútbol combinada con Kermés. Mirá. Ay, como circo. El cumpleaños estuvo planeado y organizado por la familia. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Pero eso todo te lo regalaron, mami. A mí no me jodas. Globos de colores azul y blanco con forma de pelota de fútbol. Por Vélez, ¿no? Un candibar de la misma temática junto con la torta. A mí me da cosa pensar aquellos que no pueden, que no llegan, que sus hijos ven, porque hay tibes que ven esto que sucede en las revistas o cuando están en la tele y hace calor importante. Y que quieren algo parecido y que es imposible si lo querés comprar. Es imposible. Es imposible. Está totalmente lejano. Esto es solo para las redes y para la gente que hace canje. Te puedo pedir, por favor, si me... Ay, gracias. Es que no... Sos muy negro. ¿Dónde estás? Estás en el... Está en el control. Yo la veo a Wanda. Él no la veo. ¿Dónde está? No sé. Bajá un poco. No, ponete una remera blanca, hermano. También venís todo vestido de negro, hermano. Sos un tegui. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Es un nochero. Es un nochero el pelotudo. Dale, boludo. Colaborá, flaco. Chicos, yo voy a hacer... Yo voy a hacer una campaña para que empiece a haber locutores que no sean negros. Locutores, no. Los locutores son más divinos. Son operadores. Operadores que no sean negros, chicos. Por un operador blanco. Por un operador... Un operador blanco te pido. Y ahora vuelve el negro a Arecia, además. Pero es negro a Arecia, boludo. O sea, tampoco. No, un operador blanco te pido. Uno. No te pido 28 rubios. Un rubiecito de ojos celestes. No tengo ninguno. Nunca... Creo que no tuve ningún... Mondino. Pero no tiene ojos celestes. Pero se lo ve. Y no es rubio, es blanquito de piel. Es blanquito, pero no es más blanco que el negro. Oye, operador. Sí. El pento. El pento. Pero el pento, viste, que fue un rato operador. Fue un rato, sí. No fue operador, operador. No. Son todos negros. Son todos negros. Porque son como los jugadores de fútbol, chicos. El negro opera. Pero aparte, les quiero decir algo. Si quieren llenarse de plata, no sean operadores. No, no. Vayan por otro lugar. Y paro todo el día para estar parando. No, van a estar todo el tiempo ganando 1.800 pesos la hora extra. Sí, sí, sí. Chicos, no puedo más. ¿Tenés calor? No puedo más. Y salís de la consola y vas al auto. No puedo más. Claro, eso. Es tremendo. ¿No? Bueno, sigo. Ya te dije, Luca Cubero, lo que hizo. Ahora te voy a contar el evento del año que fue el de Sara Burlando. Ay, el de Barbie, sí. El evento del año, le podemos decir. No es mucho. No es too much, mamu. ¿Cómo lo vendiste? Bueno, la hija de Barbie Franco y de Fernando Burlando tuvo su bautismo y cumpleaños el 17 de diciembre. Hace un montón. Hace un montón. Todavía no era tan caro todo. Claro. No, todavía no. Veremos. Ah. ¿Qué? Va a volar. En el Palacio Sanssouci. Eso es todo para vos y tus amigos. Yo me acuerdo que el primer año de Vicente se lo hice en el Polo. Muy bien. Porque lo tenía al lado. ¿Cómo se llama ese? ¿El Tatersal? No, en el Polo. En el Polo. En el Polo. Se llama Retorta. No sé cómo se llama. Remonta. No sé cuánto. Remonta. De los caballos. De los caballos. Pero no se hacía, pero me consiguieron hacerlo. Y ya está. Y yo le hice un asado ahí. Lo más. Amé. Amé. El N nunca se enteró de nada. No, porque es chiquito. Imagínate. Porque los primeros cumpleaños es para uno. Para uno, tal cual. Para la foto, para dar el recuerdo. Bueno, tuvo su bautismo y cumpleaños en el Sanssouci. También yo culo con rosca. Sí. Sí, sí. Ré culo con rosca. Ubicado en Victoria, provincia de Buenos Aires. La noche comenzó con el... ¿Cómo la noche? Comenzó con el bautismo. Porque era para los grandes. Ah, claro. En la capilla del Palacio donde Valeria Lynch cantó. ¡Oh! ¡Más! ¡Más! Amor a todo culo. ¡Más! Cada día más! Valeria los de haber desvalijado. Sara tuvo dos cambios de look. En serio. En serio. ¡Qué le granesca a la nena! Que iban a romper. Y el lujo de tener el show de Panam. Y otra vez a Plim Plim en vivo. ¿Cómo sale Plim Plim en Chile? Un payaso. Plim Plim. ¡Más! Se pichó la nariz. Es drogó de pendiente. Toma merca y jají. No, lo de Sarita burlando no. ¡Samos! No, Sarita burlando no. No te lo voy a permitir. No, no. ¿Me contrataron para lograr? No, no, no. Me dijeron la versión de los grandes. Volvés para nadie. Pero me dijeron que todos tomaban. ¿Saben qué bien el show de Andy? Mirá qué bien Andy Kuznetsov que hace show para los chicos. ¡Qué bien Andy! Para los más grandes. ¡Qué bueno! Hace show de Andy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es el show de Andy, chicos? El show de Andy, de payaso. Bueno, chicos, la verdad... Te hace preguntas para llorar. Una banda de cumbia, me dicen acá, el show de Andy. Ah, no tengo idea. ¡Vino Camila, chicos! ¡Camila! ¡Bien! ¡Paga la nafta, la puta que te parió! Bueno, tengo varias cosas más. Tengo un mundo de sensaciones. Bueno, Neymar fue visto apostando en un casino durante un festejo por la nena. No lo dejan tranquilo, Neymar. Neymar es objeto de críticas en redes sociales. Lo tienen, lo tienen. ¿Por qué, pero por qué? ¿A qué se debe? Porque le están buscando escándalo, escándalo, escándalo. ¿Pero para qué? Y para publicar, para hablar, para hacer notas. ¡Qué gente de mierda que hay en todo! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo va? ¡Mua! ¡Bombón! ¡Bombona! ¡Bombona! Es objeto de críticas en redes de una vez más, ya que durante el festejo del sexto mes de su vida... ¡Sexto mes! ¡No lo cumplió ni un año! ¡Qué gana de joder a Neymar! ¡Qué gana seis meses! De su hija Mavi, se lo vio al jugador más pendiente del póker online que del festejo. Ahí está, ahí lo tenemos en el póker online. Chicos, cumple seis meses. ¡Déjate echar la pelota! ¡No le rompan los huevos a Neymar! ¡Tanto te sobra la plata! ¡Tanto hay que estar! Ahora un temita para tratar en otro programa, pero ¿cómo está el temita de las apuestas entre los pendejos? Sí, contemos un poco eso. A ver, hablemos de ese tema que yo desconozco por completo. Bueno... Están promocionando en todos lados, desde el fútbol en adelante. Porque cuando no hay plata, hay que hacer plata de cualquier manera. Hay que buscarla, la timba. Y ahí, la timba, entra como loco. Bueno, pero esto entró en una... ¿Cómo está la tinga? Está bien, la tinga, está bien. Escuchando el programa, está la tinga que es fanática número uno del programa y me comenta todo. Beso, beso. Beso, beso, tinga. Lo que pasa es que ha entrado en un sector de la sociedad donde antes no había entrado, que es el sector de los adolescentes, que van desde los 13 hasta los 17 años. Entonces, en los recreos, los pendejos se están apostando. Y no solo apuestan ahí, sino en los partidos, porque podés apostar el número de córner de los partidos, los expulsados. Y el pendejito se gasta la mensualidad, si es que los padres le dan la mensualidad. No, porque se apuesta hasta 20 lucas, 15 lucitas. No, sí, sí. Ya ha entrado como loco en los pibes. Sí, señor. Bueno, promoción al deporte, imagínate. Lucas, pero el pibe cómo puede tener 20 lucas para llevar. Tengo un compañero de Tiago que tiene su pequeño trabajito en una casa de impresiones. ¿De qué hora me estás hablando? 17 años. Y el pibe ganó su sueldito y apostó una 20 lucas, que las perdió, obviamente. Pero claro, boludo. Porque uno apuesta para tratar de salvarse el manguito, y lo que hace es perder, porque la casa de apuestas es, gana el dueño de las casas de apuestas, como en los casinos. Y es muy loco, porque lo lúdico, digamos, es una enfermedad, ¿no? El apostar y el apostar. Y lo están promoviendo, o sea, lo fomentan. Las camisetas de fútbol. Sí, lo fomentan las camisetas de fútbol y el deporte. Y todos, los instagramers y los influencers, antes de dar su contenido, te dicen, y no te olvides de apostar en la casa pirulo. ¡Me estás jodiendo! Claro, porque eso es lo que banca el espacio del influencer también. Entonces, cuando vos vas a ver algo didáctico en YouTube o en TikTok, lo que vas a ver es, primero, el chivo de la casa de apuestas. Y no hay control, digamos, de eso. Si entra un menor. ¿Qué control va a haber? Claro, por favor. Te están hablando bien. Te están hablando bien. Bueno, pero así estamos. Así que, chicos, cuiden a sus niños, que no sean presas fáciles de esto. El control tendría que tener los instagramers y esa gente que no los ha gustado. Bueno, le están dando con un caño al pobre Neymar. Al pobre Neymar. No se sabe bien por qué. Pero ¿por qué lo odian? Porque no está metiendo goles también. Porque no está funcionando en la selección brasileña. No, porque es un pibe que sale a divertirse. Sale, baila. Pero no está cumpliendo como jugador de fútbol. Porque ya está en el final de su carrera prácticamente. Se cumplió, ya hizo. No es Messi. No, es Neymar. Y lo están buscando, lo están esperando a cada rato en cada rincón. Si no es un quilombo, bueno, ahora también... Es un cumpleaños. Lo odian en el PSG también. Lo odian, bueno, en todos lados. Pero los programas de televisión también se alimentan de eso. Ahora vamos a chuparle la sangre a Neymar. No hay más, programas de televisión, chicos. No hay más. No hay más. Neymar, Neymar. ¡No hay más! El jugador de 31 años realizó un stream donde mostró cómo participaba en varios juegos de apuestas dentro de un sitio online y en solo dos horas perdió más de 5,6 millones de reales. ¿Cuánto es 5,6 millones de reales? ¿Alguien me puede decir? Por 200. No tengo ni idea de lo que es la plata. ¿Qué serán? ¿Diespados? Ah, no, un millón de euros. ¡Un millón de euros, chicos! Ah, sí, ahí lo cago a topar yo también. Ney fingió llorar en broma tras la... Pero si te gana un millón no es nada para ellos. No, es nada. Fingió llorar en broma. Está un poquito mal repartido el tema de la plata en el mundo. ¿Por qué decís eso? Porque, en serio, alguien puede gastar en una apuesta 6 palos, 6 millones de reales, un millón de euros. Mientras... Hay gente que no puede comprar un paquete de figuritas a los hijos. Bueno, hubiesen estudiado un paquete de galletitos. Hay gente que sí que estudia. Lo que pasa es que están cerrando las universidades y no le pagan a los maestros. Y tampoco están pagando a los profesores en la universidad. Y están pensando en cerrarla. Hubiesen trabajado desde chicos. Bueno, hubiesen trabajado en el taller. Claro. Bueno, la familia entonaba cumpleaños feliz y él cantaba, cantaba y cantaba. Yo, mientras tanto, les cuento algo más. Yo me acostumbré ahora a hablar sin parar dos horas, chicos. Está bien, muy bien. Y nosotros te miramos, te escuchamos. Está bueno. Está bien. Está bueno el programa que estás haciendo. Dice que yo rápido. Pero tomate. Seguimos. 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 Yo rápido me acostumbro a todo. Mojate los labios, Elizabeth. Serafina, la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, no Jennifer López. No, Garner. No le quiero cantar nada. Se presenta en público con una nueva identidad. Serafina Rose Affleck, la hija de 15 años de Jennifer Garner y Ben Affleck. Ben Affleck está consumido de los pizazos que le tiene que meter a la querida Jennifer Ló. Esa cadera te exprime. Shailo no para de pedir verga. Entonces. Y por contrato. Y por contrato. Y Ben Affleck está pensando en volver al alcohol. Porque no puede más. Hay mosquitos. Sí, hay mosquitos. Y me están picando. Perdónenme, yo tengo que levantar. Sí, hay mosquitos. Me puse pantalón ancho para que puedan ver lo lindo que tengo. Me aprieta la media. Estamos yendo los miércoles a jugar. Pero te marcó todo. Pero vos mirá lo que tengo. Mirá el cacho de... Pero te corta la circulación. De pantorrilla. Mirá el pantorrillón que tengo, gordo. Es una pantorrilla para ir a jugar a un lujo. Pero qué querés que haga. No, la zapatilla no está linda. Mirá. No, la zapatilla no está linda. ¡Gordó tiene la gamba! Está mal la zapatilla. No, la mía. ¿Qué me quiere que le va a te rascarme? No, la zapatilla no. ¿Cómo te marcó? Es que tengo un problema. Si las pongo muy abiertas... Se me caen. Se te caen. No, se me lo comen la zapatilla. Se me va para adentro. La peor. La otra. Mirá. Mirá. Todo marcado. Dale, nena. Ya sabés que tengo problemas de circulación. ¿Me podés saltar bien la zapata? Sí, cómo no. Y vamos a hacer masajes en este momento. ¡Ay, boludo, duele! Dale, use a mariposa. Pero me duele. Tengo problemas de circulación. No me botíes tampoco el dolor. ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¿Estas son nuevas? No, son viejas. Las amo, pero ojalá hubiese más. Quiero comprarme zapatillas de nuevo plateadas. Está carísima. Bueno, pero yo... 150 lucas las zapatillas. Pero yo puedo. Mirá qué bien quedamos acá, Marat. Yo gano mucho dinero. Norticia y Homero. Oh, mon amú. Hacé masaje. Dale que estamos mirando tele. Dale, boludo. Masajeá. Chicos, no miren. Pero miren cómo tiene la... Miren, esto es la falta de circulación. ¡Ay, qué profesional, Damián! Vio la elongación de la señora también. Mirá la elongación que tengo. De la señora, ¿no? Y eso que no hago gimnasia, chicos. ¿Cómo que no haces gimnasia? No estoy yendo. ¡La bragueta, ni sabes! ¡Pásela! ¡Se te ve la chucha! ¡Se te ve la chucha! ¡Para qué ponen cámaras! ¡Se está provocando! ¡Para qué ponen cámaras! ¡La bragueta, ni sabes! ¡Esto no era! ¡Ay, para que necesito levantar la otra pierna! ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Pásela, pelado, pelado, dale! ¡La cachucha, listo! ¡La otra no puedo tanto! ¡Estrale, pelado! ¡Estrale, pelado! No, pero esta es buena. Sí, pero esta no puedo tanto. ¿Por qué? ¿Qué le filmás? Mirá cómo se metió Camela, ¿eh? Como le gusta. Sí. Mirá lo que es el tobillo. Mirá lo que es el tobillo. Mirá lo que es este tobillo. Yo te doy una patada. ¡Grande, Maradona! Y te explota la cabeza. ¡Grande, Diego! Te explota. ¡Te pedimos, Diego! Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es una dama. Dejémonos de joder. Bueno, la nena de 15 años, Jennifer Garner y Ben Affleck, habló por primera vez de manera pública usando su nueva identidad. ¡Serafín! La joven de quien se ha dicho se refiere a sí misma como persona no binaria. ¿Viste? Ya la vi. Habló durante el servicio religioso en honor a su fallecido abuelo materno, William Garner, presentándose como Finn. Directamente. La adorni, le dicen allá. ¡Finn! ¡Finn! Está bien. ¡Finn! 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 La adorni que dio una respuesta empezó a titular y dijo, perdón, dormí poco. ¡Es buenísimo! ¡Qué vergüenza! No, 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 hablemos, no, hablemos, no, hablemos, no, hablemos. ¡Es buenísimo! Estoy lento porque dormí poco. Esto tuvo lugar en la Chris Church United Methodist en Charleston, West Virginia. Ah, un hombre largo en la iglesia. ¿A dónde es la iglesia? El pasado seis de... ¿Querés que te diga? en la Christ Church United Methodist en Charleston, West Virginia ahí se baila Charleston usando un solemne traje negro y corbata la vemos en la última foto si estás mirando Pop Radio 75 en Youtube, tal como se ha dejado ver desde hace un tiempo, llevó su pelo rapado hola, mi nombre es Finn Affleck se presentó antes de leer el capítulo 16 muerta la familia muerta estaban todos ahí versículo 8 ah, mirá vos, versículo 8 del libro de los proverbios mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia ¿de qué habla? te haces el varón y no sabes hablar ¿de qué hablas? estoy en el versículo 8 hola, mi nombre es Finn Affleck, se presentó antes de leer el capítulo 16 versículo 8 del libro de los proverbios y el libro dice lo siguiente, yo nunca los entendí nunca, yo no te entiendo la Biblia los proverbios mejor es poco con justicia ¿cómo? mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia mejor es poco pero que sea justo que tener un montón pero con injusticia este comunista este es comunista por eso se hizo varón expresó frente a los presentes y ante los cientos de personas que siguieron la ceremonia por medio de una transmisión en vivo un disgusto así como Finn sus hermanos Violet y Samuel así como sus primos se turnaron para leer el libro de los proverbios en memoria de su querido abuelo compartiendo reflexiones sinceras sobre la vida y el legado de William quien falleció el pasado 30 de marzo a los 85 años grande el abuelo estamos agradecidos por el comportamiento amable y la fuerza tranquila de papá pero como bromeaba con una sonrisa traviesa y por la forma en que inventó el papel de papá siempre paciente estamos agradecidos por su ética de trabajo muy mala la traducción liderazgo y fe expresaba Jennifer el pasado 1 de abril es la madre de la nena nene la nena nene ahora está sucediendo y voy a hablar dos horas más sin parar ahora está sucediendo dos horas más es mucho podemos ir al baño dos horas sin parar es súper ¿pedimos algo de comer? voy a hablar dos horas sin parar chicos es lo que hay unos panchitos podríamos pedir hay un tema que es el tema de que hay muchos chicos yo hablo mucho con maestros y directores de escuela ¿por qué? porque tengo acceso son amigos tengo amigos hay grupo tengo amigos que se dedican a la enseñanza mi hijo se dedica a la enseñanza entonces tengo como un círculo hola lindos escúcheme hay lugar para alguien hay lugar para alguien más ahí adentro andá Barbie andá Barbie andá Barbie espérenla ahí se la mandamos abran atrás Camila poneme la camarita ahí abran atrás esperen un minuto ya va esperen trátenla bien ahí va la Barbie porque convínenle algo ¿tienen algo para tomar calentito? más nos mostró algo que es largo y que tiene en la mano y que es un termo yo pensé que era algo más bueno ahora va a ir Barbie en este momento mientras nosotros seguimos hablando hay muchos chicos chicos ¿cuántos son? uno dos ¿atrás cuántos hay? hay dos por lo menos ¿atrás cuántos hay mínimo? decime se va a sacar la foto ahí se va a sacar la foto viene ahí viene bombonazo ah este se cuelga gente que labura carajo ah en altura este trabaja en altura este se cuelga mirá ahí va la Barbie ahí está ahí tenés a la Barbie ahí la tenés a la Barbie ahí está la verdad hermosa la gola se metió fíjate cuántos hay lo que se metió ah entró fíjate cuántos hay Barbie lo pueden ver esto en el canal de YouTube Bob Radio 515 después si no lo ven se levanta en las redes nuestra Barbie cam se va fíjate una vuelta fíjate una vuelta de informe del tránsito te queremos chau se fue la Barbie se fue la Barbie se fue la mierda y ahí la saludamos a la Barbie es extraordinario qué maravilla son cosas que suceden bravos ay termina embarazada no la devuelven ojalá ojalá que le den amor le van a dar tenían cara de dar amor todo el amor que se merece ojalá prenda porque Barbie ojalá prenda en el culo dice que no prende pero bueno pero que lo haga por adelante no que no lo haga por adelante que lo haga por donde tiene que hacer ponemelo de nuevo si 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 bueno la verdad que es un tema este que está sucediendo mucho en las escuelas ¿cuál negra? se los va a comer contame lo que dice la gente en el chat porque y se marchó y se va y se va ojalá tenga un final feliz este paseo buen provecho Barbie así que viniendo gente quiere irse alguien más Barbie una acción con la Barbie ya es a otro llévensela ay bueno está saludando gente todas las camionetas que pasan la Barbie se va a subir ahora se marchó ahí está nos vemos vení por tu vuelta con la Barbie vení por tu vuelta con la Barbie a obriarte 1-8-9-9 se ablanda el auto vení no te lo pierdas das una vuelta con la Barbie y la mañana empieza distinta chicos mira Cherkis Vialo un hombre serio un hombre bien una vuelta con Cherkis te queremos Cherkis te queremos Cherkis te queremos te queremos Cherkis te queremos te queremos Cherkis te queremos maravilloso que mañana Cherkis Vialo se van a dar una vuelta a la Barbie ahora en tu auto tiene un auto muy lindo Cherkis bueno la verdad que si querés dar una vuelta con la Barbie vení a la puerta de la radio la gente dice 1-8-9-9-9 y se marchó yo la gente dice ojalá que pase alguien en bici por favor chicos pasen en un vehículo cómodo que pueda entrar suceden estas cosas chicos y tenemos esta es una zona digamos de trabajo es una zona de barrio de trabajo de vecinos de mierda también porque tenemos un vecino que es realmente un pajero que le vas a tocar timbre que le vas a decir y de gente que labura toda la gente que pasa por acá hay gente que está trabajando claro y nosotros también estamos laburando entonces es una linda manera de compartir la mañana pasar por la puerta de la radio mientras estás laburando y llevarte el regalo de estar con se la llevaron no volvió barbie la barbie se la llevaron les quiero decir una vuelta la adoptó una familia la adoptó una familia por suerte la adoptó una familia de gente y se marchó se marchó se marchó y a su barco le llamó libertad y claro bien toqué una concha ¿qué? toqué una concha ¿cómo tocaste una concha? ¿a la señora? ¿le tocaste la concha? ¿Marvel se llamaba? Marvel te toqué la concha ahí tenés más gente para darte besos ay vení ¿te puedo tocar la concha? no pero bárbara barbie por favor bárbara por favor bueno barbie está haciendo amigos parece hermanas el mismo pelo no el pelo sí es lindo lindo color de pelo diosas chicos si quieren su vuelta por la barbie y verte en Nicaragua si quieren dar una vuelta con la barbie lo pueden hacer en Uriarte y Nicaragua la barbie contenta feliz bueno les decía que es un tema para desarrollar chau bombonas es un tema para desarrollar en algún momento todos los que tienen hijos que hoy oscilan entre los 10 años yo creo que 10 quizás un poquito algunos algunos casos niños un poquito menores y los 16 17 están pasando por este momento de me siento binario me siento que no no pertenezco a un sexo determinado siento que no me no me identifica no me identifica solamente ser varón o no me no me identifica solamente ser nena esto es un no es un fenómeno es una realidad que está ocurriendo es una cuestión cultural total es una cuestión cultural y social algunos le llaman adoctrinamiento que porque uno habla con la E los nenes se quieren hacer putos y las nenas se quieren hacer tortas pero bueno eso es el problema de las mentes muy 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 pequeñas y muy ignorantes la mente chiquitita bueno piensa en chiquitito pero es una cosa que está sucediendo y no se como papás no se angustien primero en algunos casos va a ser una cuestión de época va a ser una cuestión de moda y en otro caso es la apertura que tienen los pibes hoy hoy los pibes tienen esa apertura viven esa apertura no te hablo de los pibes ya como los nuestros que son un poco más grandes no 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 estoy hablando de los chicos que están en formación en este momento ahora cuando le vienen empiezan a creer que la ESI tiene que ver con esto bueno de nuevo gente confundida gente con mucha ignorancia gente con muchos problemas sexuales ellos mismos que habla de niños envaselinados y demás como para creer que todos los demás piensan del sexo de esta forma pero está sucediendo está sucediendo todo el tiempo y ya es común que nuestros hijos o gente allegada conviva con esa realidad en las aulas en las aulas se conviene para no solamente no solamente en las aulas sino está sucediendo para que voy a ver esto chequeo primero el IC o lo mando de una no solamente en las aulas no solamente en las aulas sino también después en la en las casas digamos a veces pasa solamente en las aulas y es bueno llamame de tal manera que si yo piden ir a los baños de los varones piden ir a los baños las nenas de los varones o los varones de las nenas vamos a tener que empezar a ver bueno lo mando de uno a ver no sé que me está diciendo no me metas en quilombo por favor porque por culpa tuya después termino en la boca de todo el mundo quiero un mensaje quiero escuchar que está diciendo la señora la señora Liz Italiano ay a ver aprovecha la super oferta en Uriarte y Nicaragua en la negra pop vení y agranda tu auto trae tu automóvil a la horma la Barbie te da una vueltita a la horma lo que te amo a la horma agranda tu auto te agranda el auto si tenés un auto chico y lo necesitás este fin de semana porque vino tu suegra porque tuviste otro pibe porque va a venir más familia porque vienen unos primos de Rosario que les tenés que hacer conocer la ciudad pasá por la puerta de la radio que la Barbie te lo agranda me sumo y te lo agranda loco te lo hace más cabedor te lo hago break entra toda 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 chicos les di todo no no faltan dos horas tenés que seguir hablando no dos horas mira acá la gente que dice la gente hay otra camioneta vamos Barbie vamos que te llevan va a dar una vuelta a la Barbie momento y son todas camionetas blancas chicos vamos es una camioneta más que va a agrandar estamos esperando en la puerta de Uriarte de Nicaragua los dos muchachos son lindos ojo mira como lo esperan escúchame filmamelo ojo que la Barbie toca pito toca pito que te amo hasta visto que suerte escucharon lo que dijo Lizzie e inmediatamente vienen a agrandar la camioneta de la Barbie está con el mic la Barbie pueden ver estas imágenes en el youtube ahí está tirándosele encima pasan los colectivos hacen de cuenta que son Kate Winslet y los colectivos pasan y les dicen cosas el 55 pasó al medio ahí entra al medio la Barbie con la velocidad una vez más no paró de trabajar hoy la Barbie chao chicos chao Barbie se va con el micrófono se va con el micrófono la Barbie y se marchó se marchó chicos y acá en el chat de Pop Radio están mandando mensajes con respecto a lo que decías y dice mi hija va a una escuela de Bellas Artes y tuvieron que poner baños binarios y totalmente y me parece muy bien nos dice Chicken un usuario de youtube y está bien está bien como papá si te asustás bueno no le estás dando la oportunidad a tu hijo de que vive el mundo que hoy se vive porque uno cuando trae hijos al mundo los trae no al mundo que uno tuvo los trae al mundo que ellos van a vivir ese es el gran eso es me parece el gran desafío de ser padre entender que vas a criar hijos en un mundo que quizás vos no conoces tanto que lo conociste vos vos conociste el tuyo este mundo no lo conocemos tanto y ellos son los que abren la puerta hay que estar preparados como papás para que esa puerta que abren los pibes uno poder acompañarlos acá Julián Caboli también en el chat en vivo de nuestro canal de youtube dice lo jodido si los chicos adolescentes quieren hacer alguna intervención en su cuerpo sin tener la suficiente maduración plantea ese punto pero eso se lo ayuda con psicólogos hay un montón de gente especializada en esto no es que el pibe va solo y dice ¿sabe qué? y ahora me voy a poner teta ahí volvieron los que lo coloqué a un corrido esos dos son gringos son gringos pero corren 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 y no paran de correr bueno según Lizy y la camioneta blanca están sacándole órganos ¿cómo? ¿vos decís que la están la están carneando? la están operando la están operando sí, quizás sí chicos no lo sé no tengo demasiada idea bueno ahora sí empezamos el programa poneme la música que te parezca te gusta empezar con los redondos estamos en el 11 64 040 115 acompáñanos esta mañana qué lindo hace un poquito de frío la temperatura actual en este momento 17 grados 19 gracias Carlitos vamos Nene Nena ¿esta es Nene Nena? sí amo este tema redondos en el comienzo